¿Cuáles son las mejores? Espero que continúe así. Primero, cuando me llamó Roberto Sensini, él me conocía, yo trabajé con él. Eso fue un principio importante porque yo estoy muy agradecido a lo que él fue para mí. Eso fue muy importante. Entonces, cuando él me llamó, yo lo respeto mucho. Y segundo, que estuve muy cerca de mi familia, estuve bastante tiempo lejos y me parece que ahora tenerlo cerca me va a ayudar mucho. Con un jugador que intenta jugar siempre a la pelota, que le gusta siempre buscar un compañero para el pase, buscar pases filtrados, pases para adelante, tirar pared, tratar siempre de ir a buscar el arco rival. Y que cuando no tiene la pelota, siempre trata de recuperarla, un jugador que siempre va a querer más. Las mejores. La verdad que también eso ayudó para venir. Creo que es difícil no crecer futbolísticamente al lado de esos jugadores. Entonces, me parece que espero que sea así también. Que compartir un poco adentro de la cancha, el vestuario, lo que sea, yo siento que me va a ayudar mucho para crecer futbolísticamente. Me parece que sería muy rápido hablar objetivos. Obviamente uno se plantea objetivos, pero me parece que el primero es acompañar al grupo, ayudar. Ayudar al cuerpo técnico, ayudar a Newell a que adentro de la cancha se sienta un equipo fuerte. Y después sí, obviamente voy a buscar cosas personales, pero me parece que eso va a ser lo principal. No, te puedo hablar lo que uno sabe del club, que tiene una hinchada con mucha pasión. De que uno es jugador y es profesional, pero también no tiene que olvidarse de esas cosas, porque es inevitable. Seguramente, como me ha pasado en Colón también, lo vas a sentir cada vez que salí a la cancha. Lo vas a sentir. Y después las mejores. Creo que encontré un club que se está queriendo ordenar, que creo que ha mejorado en los últimos años, ha mejorado muchísimo, que ha encontrado un orden. Y la verdad que para que eso pueda seguir creciendo, nosotros tenemos que ayudar futbolísticamente y ojalá lo podamos hacer.